Miles de poblanos abarrotaron la ciudad de Puebla para presenciar nuevamente el desfile del 5 de mayo. Pasaron dos años para que estos contingentes volvieran a marchar y hacer de las calles de Puebla una verdadera fiesta. Desde muy temprano, cientos de personas llegaron al Boulevard 5 de Mayo. No importó el frío, tampoco madrugar, con tal de estar en primera fila. Las porras de los centros escolares, integradas por padres de familia y hasta las mascotas, estuvieron listas hasta con 4 horas de anticipación. Algunos hicieron negocio vendiendo en lugares hasta en los toldos de sus camionetas, mientras el comercio ambulante ofrecía sombrillas, gorras, sombreros y banquitos para que todos estuvieran listos para el desfile. De la comida ni se diga, el que pasó hambre fue porque así lo quiso. Hubo de todo, memelas, tortas, tamales, langostinos, mojarras y por supuesto taquitos. Y como deber se antoja, nosotros también le entramos. Ahora sí, bien desayunados, que empiece el desfile. Uno a uno, los contingentes avanzaron con sus uniformes de gala, trajes típicos, coreografías y mucha fiesta. Como es costumbre, las bandas de música y los carros alegóricos fueron los más aclamados. El desfile fue tan largo que algunos perdieron el ritmo y tuvieron incluso que correr para alcanzar a los demás. A pesar de esto, ni la espera, ni el sol o el cansancio fueron obstáculo para que este desfile fuera disfrutado al máximo por miles de poblanos. Fue así como luego de dos años de ausencia, la fiesta del 5 de mayo revivió las calles de la ciudad de Puebla. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.